¿Alguna vez quisiste compartir un link como este y te parecía demasiado grande y hubiese querido que se pareciera más a este? Ok, ahora te lo voy a enseñar. Bien, para esto vamos a compartir este link que está aquí y lo vamos a compartir usando un reductor que se llama bit.ly.com Así como está aquí. Si no tenés cuenta, simplemente pones login o sign up y entras con la cuenta de Google. Vas a poner create o create. Aquí clic con el botón derecho y vamos a pegar el link que copiamos. Aquí podemos editarlo. Después de la barra esta le ponemos para que entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, save para que se grabe y acá ponemos copiar. Luego este link lo vamos a poder compartir y entonces vamos a poder hacer clic con el botón derecho, pegar. Y como verán dice bit.ly.com y el link que se va a cargar es el mismo que nosotros tenemos acá. O sea, entonces vamos a tener 1, 2 y así lo compartimos. Si te gustó el video y te sirve, andate en mi canal de YouTube. Es este que está acá. Suscribite, activa la campanita, poneme me gusta y vas a encontrar un montón de videos más que te pueden servir. Chau.